Bueno, el proceso de transición creo que debería estar normado. No está normado, es a voluntad de la autoridad en funciones. Hemos recibido información, muy poca información, a mi criterio incompleta. Pero bueno, ya falta muy poco. Nosotros vamos a llegar ese lunes, justamente, ya empezar a trabajar con todo el equipo. Gracias. Gracias, pasé bien, pasé bien. Bien, estoy con el alcalde del Cantón Durán, el señor Luis Chonillo. Lo he venido sosteniendo. Ustedes saben, yo fui gobernador de la provincia del Guaya, sé muy bien cómo se articula, cómo se trabaja. La Policía Nacional es parte del gobierno, ¿no? Y esa es la intervención por parte de la fuerza pública. Por nuestro lado tendrán todo el apoyo, la predisposición. Y entender que esto, también para tener seguridad, hay que hacer una intervención social, mejorar las condiciones y calidad de vida de los ciudadanos. Y esa va a ser una política pública de nuestra administración, la priorización del proyecto del agua potable. Un gran desafío, hay que trabajar mucho. Nosotros, particularmente, siendo coherentes, decíamos que queremos llegar al primer día, empezar a trabajar. No vamos a tener una sesión solemne, como acostumbran muchos, que lo aplaudo, pero nosotros no tenemos nada que festejar en estos momentos. Lo que queremos es llegar a trabajar, como tanto nos caracteriza. Muy poco, muy poca información, a mi criterio, incompleta. Hay que llegar el día lunes, definitivamente, a revisar toda la situación financiera y administrativa del municipio. Hay que trabajar mucho para tener un municipio como debería ser, para los ciudadanos. Eso es lo más importante, porque tiene que sentirse, el duraneño tiene que sentirse identificado por esta nueva administración. Clemente, alcalde, lo veo bastante delgado. Esta campaña la ha hecho bastante... El caminar, el caminar, el de estar en distintos recorridos. Sí, 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 así es. Bastante, bueno, más allá de complicada, siempre se disfruta cada campaña, porque uno está en constante comunicación con los ciudadanos. Pero bueno, hoy en día, felices, alegres, porque ya tenemos nuestras credenciales y vamos a empezar a trabajar desde el día lunes. Alcalde, ¿en qué porcentaje le está faltando el agua al Cantón Durán? Eso es justamente los datos que tenemos que nosotros que sincerar. ¿Por qué? Porque hay... Más allá de eso, porque eso tenemos que estar nosotros en la empresa pública para poder tener los estudios y nosotros analizarlos como tal. Porque no puedo creer, por ejemplo, si a mí me dicen que es del 40 al 60% la cobertura de redes domiciliarias, eso puede ser por redes domiciliarias. Hay que ver el estado de las redes. Y ahora, también, ¿cuánto es el caudal? ¿Cuánto llega de agua potable por medio de esas redes? ¿Es decir, viven en Durán o no? Sí, 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 claro que sí. ¿Se enteraron todavía? No, no, no. Yo le estoy hablando de todo Durán, porque ya es un dato estadístico que yo tendría que precisarlo y eso solamente es por medio de estudio. Yo le puedo decir un número al azar, pero sería irresponsable de mi parte en estos momentos ya como autoridad. Telenorte 24, la televisión de Ecuador se ve en todas partes.